mis amigos estamos de vuelta con ustedes en este subprograma de mañana hoy es 30 de diciembre si, si, a un día 48 horas escasamente al año 48 horas, es una agonía terrible si, una agonía terrible y bueno, en la mañana temprano hemos recibido este texto yo agradezco infinitamente el regalo de Ana Carmen Taveras y precisamente tenemos con nosotros a Ana Carmen Taveras aquí en el programa de mañana con ella vamos a conversar acerca de Bellas Artes y vamos a conversar de la Plaza de la Cultura buenos días buenos días, amado, buenos días a todos mis amigos muy bien, muy feliz de estar aquí en nuestra segunda casa que te le honore la segunda casa del pueblo quiero resaltar ustedes se levantan con nosotros y nosotros con ustedes yo me desayuno con ustedes muchas gracias Carmen, es resaltar que Carmen Fajadora de acá de San Francisco de Macorís en todo lo que tiene que ver con el arte es además orientadora, conferencista, canta hermoso escritora, como ya bien presentó Amado ese texto que nos regaló y embajadora de La Paz estuvo por Colombia para que también en un momento de la entrevista pues nos hable de ese aspecto vamos a iniciar entonces con lo que ha pasado en San Francisco de Macorís con el tema de Bellas Artes nos quedamos sin Bellas Artes, Ana Carmen el tema obligado realmente para nosotros fue impactante ver como en noviembre cuando regresamos de la cumbre de los premios Nobel de La Paz donde el tema que se trató más amplio fue que las artes contribuyen con La Paz y vengo yo muy emocionada de ese evento en Mérida luego pasamos a Colombia al primer congreso a líderes mundiales de La Paz donde también diferentes embajadores de La Paz exaltaban ese valor tan tremendo tan bello que tiene la sociedad para vivir en paz entonces vengo a este contraste cuando recibo la noticia que en Bellas Artes hay un camión recogiendo nuestros instrumentos eso de verdad que yo lo lloré como si me hubiese muerto un hijo ese día yo dije pero como va a ser que tienen esos ladrones son ladrones vamos a demandarlos para mi fue tremendo ese día entonces ocupadísimo todos llamamos miembros del equipo que fueran y a la prensa y gracias a Dios porque la prensa acudió allí y ellos vieron la decisión de nosotros de ir hasta el Fal porque estaban en actividad en la libertad con Duarte estábamos dispuestos a todos que no se llevaran que no se lo llevaran que lo iban a trasladar que iban a guardar los instrumentos entonces los miembros del camión asustados llamaron al ministerio y dijeron no, no, esta gente está como guapa aquí no, no podemos llevar esto no prenden el camión entonces pasó que llamaron le dijeron pues déjenlo díganle a la maestra Lucelene que se lo deje ahí por favor un favor pidiéndole después que le hacen eso a ella de quitar el local y a esos 200 niños y al pueblo y a la sociedad y al mundo un daño realmente porque que haya una situación política entre algunos miembros de la sociedad no quiere decir que afecten a la población en cuanto al arte se refiere y eso fue lo que pasó nosotros nadie nos saca de ahí de pensar que una revancha política vino a que desalojaran a Bellasarte y entonces quedarse en el aire eso fue tremendo amado de verdad yo no sé ustedes cómo se sintieron pero nosotros estábamos destrozados entonces los equipos Carmen lo dejaron en ese momento por los disturbios que se podrían armar pero simplemente están guardados todavía en el local sí donde Lucelene ella quiere que le saquen eso ya de ahí porque ella necesita ya rentar ese espacio y ahora me informa hemos buscado casa usted no se imagina estos dos meses en la calle buscando inclusive el gobernador ha estado muy dispuesto a apoyarnos y dijo que iba a reparar un local frente al Club Esperanza de Genao que es en la restauración con con San Francisco entonces pero eso se lleva un millón y pico arreglarlo y dijeron no podemos así si hay una casa que lleve menos pero entonces ¿qué hizo el ministro cuando dio esa orden de traslado de desalojo porque no fue traslado que entonces viene y al otro día se lava la mano como pilato y dice ya Bellas Artes no pertenece al Ministerio de Cultura ya va a pertenecer a la Dirección Nacional de Bellas Artes entonces deja las cosas peores como en un limbo sí, como en un limbo entonces ese local no se pudo rentar hemos visto muchísimo y el director me llama hace dos semanas y me dice de Bellas Artes el doctor Colón que decidió la Dirección de Bellas Artes pagarle un atraso que tenían con la dueña del local de la Papa y Olivier con la Cruz donde estaba Bellas Artes hace más de 40 años para que los repare y que se los rente de nuevo y que ellos lo vieron eso bien nosotros lo vemos como un retroceso eso no está nada bonito pero es una opción para que los niños vuelvan a la clase en lo que construyen la Plaza de la Cultura donde el primer eje transversal es la Escuela de Bellas Artes entonces encima de no construir la Casa de la Cultura que tiene ya décadas siendo solicitada por este pueblo le quitan a Bellas Artes sin ninguna opción de un espacio para dar docencia por una podemos decir maldita rebantiña política sí señor así es que son las cosas en nuestro pueblo lamentablemente si un gobierno no le da importancia al arte no no se la va a dar porque eso viene ya de su formación eso tiene que ver con la educación y parece que los gobiernos nuestros piensan que eso no es importante pienso yo no sé ¿de quiénes fueron las rebantiñas? porque yo no 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 lo que pasa es que Lucelene es la dueña del local y como ella parte con Leonel es nosotros haciendo congestura ojalá que eso no sea verdad ¿por qué no fue la rebanta? porque yo no como que me entiendo no yo tampoco lo entiendo ese es el problema que nadie entiende yo estoy contigo eso fue como una rebanta eso es lo que nosotros estamos buscándole causas y justificaciones bueno como Lucelene se va con Leonel yo supongo y el director de la república no de Leonel eso yo no sé de quién es el director de cultura eso es lo de menos lo que importa ahora de bellas artes sí de bellas artes no sabemos lo que yo sí sé es que el arte es el alma de los pueblos es lo que mueve realmente mira un niño cuando estudia arte hace feliz a sus padres primero a sus hermanos porque levantarse a ensayar con una guitarra o a tocar la flauta hacer un dibujo ya la familia sabe que ese niño está rescatado que es un delincuente menos de la calle y cuando tú tienes un niño estudiando arte tú le arrancas delincuentes a la calle entonces nuestra nuestra sociedad aquí nuestro pueblo ha aumentado demasiado la delincuencia pero es por por el menos interés como ha minimizado la práctica de las artes eso es tremendo maestra ¿qué se espera con esa escuela en los próximos días? nosotros en enero a reciar las luchas insistir si tenemos que ir al palacio vamos a ir el gobernador prometió que iba a hacer un recorrido con nosotros a mirar algunos terrenos después del 6 donde se va a localizar donde se haría la plaza e ir al ministerio a decirle ya están porque ellos en abril anunciaron un evento nacional en la feria del libro en el teatro nacional anunció que ya se iba a hacer la plaza de la cultura aunque alguien me ha dicho pero el presupuesto no está incluido para eso incluso le rebajaron entonces como ellos anuncian cosas que no tienen en presupuesto o sea que esto es como como pasándole chines de mentora el dolor para que se calme pero es tremendo esto yo quiero vamos a hacer un análisis con cierta injundia acerca de plaza de la cultura en San Francisco de Macorís realmente es importante realmente tenemos nosotros una base por ejemplo tenemos los animadores culturales tenemos una propuesta cultural aquí en San Francisco de Macorís para soportar un edificio donde estén cubiertos quizás todas las todas las manifestaciones del arte esa es una pregunta que siempre me he hecho y siempre he pensado que nosotros no tenemos esa plataforma para soportar una plaza de la cultura como ustedes la están pidiendo claro es lo que yo creo claro respetamos tu pensamiento claro eso es la libertad es el libre abendrío cada quien tiene entonces nosotros el equipo gestor por la construcción de la plaza de la cultura entiende que aquí es importante que haya una plaza donde el primer eje transversal que esté aquí es la escuela de bellas artes a toda capacidad porque tenemos una escuelita de bellas artes no una escuela realmente entonces luego ¿tú crees Ana que el hecho de que se haga un edificio grandioso donde haya de todo espacio para todo eso va a cambiar la situación porque es que la gente los individuos somos lo que hacemos la cultura un edificio grandioso no hace la cultura fíjate la situación fíjate la situación en que está en San Francisco de Macorí que ni siquiera tenemos una escuela de bellas artes yo lo que proponía cuando escuchaba hablar de de la plaza de la cultura Ana era ¿por qué no no fortalecemos bellas artes y luego pedimos el macro vamos a comenzar con lo con lo con lo con lo mínimo ¿no? con lo que tenemos y luego pedimos el macro que es el gran edificio yo pienso que ahí hay como un cierto hálito de vanidad de querer algo luego un elefante blanco para que no sea eso es lo que yo entiendo claro tiene todo tu motivo para hacerlo entonces la plaza de la cultura claro que sí nosotros lo contemplamos en este sentido primero la escuela de bellas artes más grande con más instrumentos aquí hay muchísimos niños que quieren estudiar muchísimos papás y la escuela no tiene capacidad para ver más de 200 muchachos y hay más que quieren estudiar luego en esa plaza de la cultura contemplamos una biblioteca ustedes saben que tenemos una la Irma Contrera pero no moderna y la necesitamos ya en estos tiempos una biblioteca moderna luego nosotros pedimos un museo que haya ahí porque no es una cosa tan grande sino como un edificio que tenga diferentes departamentos uno que se va a encargar de tener el museo que es tan importante para los pueblos una sala para los artistas plásticos que tienen todas esas obras guardadas en sus casas ya la tendrían ahí para la venta inclusive esos esos artistas tendrían esa oportunidad porque este pueblo tiene tantos artistas plásticos tienen guardadas sus obras tendrían una sala de teatro si ustedes creen que una sala grande pues pequeña vamos a decir una sala de teatro porque hay muchísimas personas que estudian teatro hacen teatro y ahí estarían ya esa parte esa área del arte expresada entonces fíjate como no es una cosa tan grande sino que cuando tú como turista una persona amiga tuya venga tú puedas llevarlo y enseñarle aquello hay material tenemos muchísimo talento como dice un himno que le escribí a la plaza de la cultura porque los talentos se van a ahogar se están ahogando de verdad cuando nosotros hacemos eventos presentaciones por ejemplo en el club esperanza o a veces en las universidades en la nave vemos como la inquietud como si hay tantas cosas y yo supongo que un gobierno que haga una plaza de cultura en un pueblo claro que tiene que mandar el personal y aquí hay personal que se van a evaluar y se elijan eso es eso es lo de menos amado claro que sí que este pueblo tiene capacidad y no va a ser un elefante blanco porque se supone que van a haber empleado maestro con vocación con interés que van a darle el buen uso lo que pasa es que yo te oigo hablar del arte de tantos pintores yo no he visto en la primera exposición de pintores por eso mismo por eso mismo porque nadie lo importantiza el problema es que yo no los veo o sea yo no veo que hay tantos pintores pero hay aunque tú no lo veas cuando te oigo hablar pienso como que yo fui a una yo fui a una exposición de pintores de Sancoma Corizano artista plástico en el salón de actos del ayuntamiento estaba lleno en la plaza Juan Pablo pero es que no hay las condiciones no hay lugares si ellos tienen un lugar fijo ellos van a ir colocando su obra mira ahí tenemos a Unice Esquea tenemos a Julián Jaque a Saba Paredes a Bretón a Gilson oye pero muchos son muchísimos los artistas plásticos pero tendríamos una sala donde ellos fueran a exponer sus obras y también una sala de teatro para traer una obra de vez en cuando que hace falta claro que sí porque somos la tercera capital de República Dominicana y no hay un espacio de oportunidades para la cultura y el arte eso es penoso muy penoso fíjense esa academia de música como la cierran para hacer una funeraria o que la funeraria es importante pero eso se puede trasladar a otro lugar dejar esa academia de música para que los niños vayan ahí a practicar o hacer la academia de música y después hacer y hacer el trabajo la historia como pueblo ha sido desdeñar el arte el arte y la cultura la historia de San Francisco y nada más hay que buscarlo eso que tú acabas de decir tú tienes oye nosotros permitimos como sociedad y las autoridades también que vendieran y tumbaran la casa de Rubirosa que pudo haber sido uno de los museos más visitados del país que hay que rescatar nosotros dejamos que vendieran el cine Carmelita que era un monumento histórico de San Francisco nosotros hemos dejado que todo se venda que todo se destruya o sea que tú si estás de acuerdo que no se destruya y que si se realza claro que sí pero ya lo perdimos ya lo perdimos porque lo que yo entiendo es que no hay una sociedad empoderada en términos artísticos en términos culturales Macorí es un pueblo de gente que lo que le gusta es rumba abierta para copos eso es lo que le dan Romo Amado Amado hay en la sociedad de San Francisco Macorí hay pero cuántos somos en Moca tienen un teatro bien bonito bien acústico y hacen diferentes obras instituciones diferentes de la sociedad ahora para el viernes antepasado el senador llevó la la sinfónica juvenil y vinieron grandes varítonos de diferentes partes del mundo oígame es diferente usted encuentra espacios de cultura claro que sí y por ejemplo en el Parque del Guate gracias que ya aquí en San Francisco Macorís la banda de música por lo menos está iniciando nuevamente ese proceso que se hacía antes pero ya yo creo que tocamos fondo como sociedad tocamos fondo en ese sentido ya los políticos han tirado todo su excremento encima de uno y eso que pasó sinceramente la sociedad debe de repudiarlo cuando hablas de repudiar ahí me sumaré un poquito a lo que dice Amado que a veces podríamos sentir que a la gente no le importa o que no le interesa porque es un acto tan bochornoso el hecho irresponsable el hecho de dejar a estos muchachos tú tal vez no tienes niños que practiquen guitarra que les guste tocar piano que les guste pintar y por eso te ríes pero dejar a esos muchachitos en el aire con nada con nada con nada o sea dejar a esos muchachitos en el aire por supuesto que nos debe de molestar e indignar entonces pero al parecer es como si a la gente no les interesara o no les importara porque hay un grupo que si se identifica con esta causa pero a la gran mayoría como de alguna forma dice Amado como que como todas las cosas Carolina siempre hay un grupo que se empodera y realmente el grupo que está empoderado con esa causa necesita que se rescate otra vez porque es lo que Amado dice pero se ha perdido todo eso vamos a rescatarlo ustedes recuerdan aquel auge que hubo en los años 70 con los clubes culturales que como nosotros en esos barrios trabajamos jovencitos yo adolescente aún recuerdo que vivía en el barrio libre ¿sabes cuál es ese barrio? el barrio libre entonces tú sabes tu barrio libre que tú vivías entonces nosotros comenzamos a reunirnos en una casita que mi papá le hizo a mi abuelo y cuando ellos ahí dijeron pero vamos con esta casita para reunirnos y mamá dijo así mamá cuando nos ven fuera de la casa mira que bien si reúnanse y leíamos y hacíamos cosas y un día dijimos que parece si nosotros hacemos un club que se llame Juventud Activa de Pueblo Nuevo me decían mis hermanos Juan Pequeño Apolinar todos decían pero hermana se llama Barrio Libre ¿cómo va a ser de Pueblo Nuevo? no vamos a proponer que cambien el nombre ¿usted cree que no va a hacer caso? sí y fuimos a la sala capitular y lo propusimos jovencitos a comisión de niños allí y ellos dijeron sí está bien vamos a aprobarlo y ahí fue que le cambiamos el nombre inmediatamente hicimos grupos culturales artísticos deportivos íbamos a la codala a buscar barricas para recoger la basura hacíamos presentaciones en el barrio logramos sacar los protíbulos de Pueblo Nuevo con el arte logramos erradicar los villares perdió su esencia toda esa cosa tú porque no vivías ahí en esa candelada nos criamos ahí nosotros en ese fuego que había ahí en ese barrio eso es parte del arte el resultado del arte había un cine un pequeño cine ¿dónde? en la sánchez abajo cerca de donde estaba la planta en la cancha abajo no, no, no en la sánchez hubo un cine fue a la calle 6 yo quiero compartir esto con ustedes en la calle 6 entre Rago Chivo y El Capacito yo pienso que sería un análisis inútil pensar que lo que está pasando en San Francisco de Macorís es un reflejo de lo que nosotros somos como pueblo no es así lo que está pasando en San Francisco de Macorís es un reflejo de hacia dónde no se está conduciendo la política neoliberal que se está implementando en todo el mundo pues sí, bueno pero ¿qué tiene que ver el neoliberalismo con esto? el neoliberalismo es una forma de producción económica que tiene incidencia en todas las ramas de la vida del ser humano en la mayor parte de las escuelas de Europa y de Estados Unidos la carrera de humanidades han ido desapareciendo la están quitando ya no funcionan ahora están nombrando profesores de arte nada para el concepto neoliberal nada que no sea productivo inmediatamente tiene ningún valor esa condición del ser humano de atraerse de buscar en la música de buscar en el arte de buscar en la filosofía un concepto de vida ha ido desapareciendo y se ha dado lugar a muchísimas discusiones de educadores liderado por Ken Robinson con relación a que eso es un error del sistema neoliberal y que debieran incluso dio lugar a una lucha en España en Argentina y en muchos otros países que han tratado de introducir las humanidades y básicamente la filosofía y la música y el arte dentro de la formación integral del ser humano porque de lo que se está tratando es de quitar quizás esa parte humana que tiene el ser humano y convertirlo solamente en ente de producción y de consumo entonces no es tan fácil ni tan simple de pensar que es un problema de San Francisco de Macorís es algo que nos sobrepasa que forma parte de una política mundial y que nosotros tenemos que entenderlo para poder buscar una solución a lo que está pasando aquí bueno gracias don Sócrates por su aporte viniendo acá y luego de ese análisis que hace Sócrates que de alguna forma nos quitaría culpa de ser así como sociedad franco-macorizana limitándonos a lo que nos compete y el tema que estamos tratando la noticia acá es que se va a rehabilitar o a readecuar el antiguo Bellas Artes cierto para enero déjame hacerte un paréntesis la señora propietaria o el propietario del local accedió a esa propuesta eso me informó el director de Bellas Artes que ellos hablaron directo con ella y le llamaron de Bellas Artes al director aquí y le informaron eso vamos a suponer a esperar y a confiar un poquitín aunque sea en este año que se va entonces ya para ir cerrando el que ustedes van a hacer con la Plaza de la Cultura a continuar la lucha que han estado haciendo las manifestaciones culturales claro pero nosotros nuestra lucha va con un método diferente a otro tipo por ejemplo nosotros hicimos una marcha ahora y nos apoyaron los grupos populares y me decía Momón pero nosotros usted no quiere que tiren piedra ni gomba ni bomba ni tiro yo no la lucha de la Plaza de la Cultura es con presentaciones artísticas con canto con tambores con la banda de música amenizando o sea expresando arte todos los meses desde el día 12 de febrero del 2012 se hacen actividades en diferentes lugares casi siempre en el parque aunque ahora con dificultades pero si llevamos a los colegios a las escuelas y vamos presentándonos para expresar el arte y yo me inventé algo como una opción y fue que creé un un proyectito pequeñito pero grandote que es educación artística comunitaria donde yo le pedí a todos los amigos artistas altruistas con vocación de servicio que me regalaran cuatro horas de clase al mes que es un día a la semana para enseñar a un niño de su casa del lado del frente un vecino un hijo a quien sea el arte que el domina y eso funcionó bien tenemos dos años practicándolo por ejemplo yo estudio guitarra pues yo le enseñé a una muchacha un poco de guitarra luego me puse a practicar arte para ver porque es tres meses enseñándolo y luego buscarle la tutoría en el internet para que ese niño continúe solo o esa persona adulta porque el arte no es solamente para los niños somos para todas las personas en todas las edades y ha funcionado bastante ¿Usted cree que va a tener impacto este método de lucha que tienen ya más de dos o tres como tres años tienen verdad ocho años como ocho años este ocho años pero esto ya más de treinta años pidiéndolo los grupos ¿Usted cree que pueda el gobierno sensibilizarse con esta manera? porque entendemos que el gobierno da respuesta y que manda sus equipos y representantes de los ministerios cuando están las gomas las piedras como dice ¿Usted cree que va a resultar algo? Tiene que resultar y vamos a seguir perseverando mientras nos quede un segundo de aliento y nuestra piel soporte vamos a seguir con esa lucha porque estamos convencidos del beneficio positivo que dan las artes a los pueblos se diría antes hasta que el cuerpo aguante el cuerpo vamos a ser la piedra en el sarah Carmen Tavira Tavira Vargas hermana de mi hermano viejito ¿Dónde conseguir el libro? ¿Dónde conseguir el libro? Ah, el libro ese es un tema de violencia intrafamiliar que tratamos ahí violencia en todos los sentidos sí amargos relatos lo pueden conseguir a través de mí yo lo yo lo promuevo yo misma ¿Número de teléfono? 809-264-3446 ok así que si le interesa este tema pues contacte a Ana Carmen ventaveras gracias Ana Carmen por la participación nosotros vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa no se vayan muchísimas gracias de mañana